Cuando tienes diabetes tipo 2, prediabetes o resistencia a la insulina, es normal que te centres solo en la alimentación. Pero hay estudios que demuestran que un cambio más profundo, una transformación en tu estilo de vida, puede conducir a la reversión de la prediabetes y resistencia a la insulina. Y en el caso de la diabetes tipo 2, hablamos de remisión de esta enfermedad. Por eso quiero mostrarte cómo puedes iniciar esta transformación con las herramientas y el enfoque adecuado. No solo con una alimentación saludable, sino tomando en cuenta cosas tan importantes como el ejercicio y el manejo de tus emociones. Te invito a registrarte en mi Masterclass donde vas a descubrir cómo es posible la reversión de la prediabetes y resistencia a la insulina e incluso, si es tu caso, poner en remisión la diabetes tipo 2 a través de un estilo de vida saludable. Es una Masterclass sin costo y puedes registrarte ahora mismo haciendo clic aquí abajo. Te espero.